Cobreloa debutó en la Copa Chile con un triunfo por 2 a 0 ante Deportes Iquique. Un partido marcado por un tiempo de estudios, donde la posesión y la tranquilidad fue un factor clave para que los mineros pudieran mantener el arco en cero y dominar el encuentro. Bueno, una satisfacción bastante grande, ¿no es cierto? Porque el hecho de que se gane local en este inicio de Copa Chile siempre es importante. Nosotros en el local tenemos que hacerlo muy fuerte y esa es la idea de todo el equipo, ¿cierto? El compromiso que tenemos de poder trabajar los partidos. Hoy día fue un partido que no fue fácil, tener tiempo en el partido que dejó bien el juego, nos marcó bien, no creamos a lo mejor algunas posibilidades, pero no muy claras. Pero ya en el segundo tiempo, el club y principalmente los delanteros pudieron destaparse con los dos goles. El primer tanto llegó en el minuto 66 en los pies de Roberto Gutiérrez, quien, de mediana distancia, definió logrando su primer gol con la camiseta naranja. Misma suerte corrió Carlos Sepúlveda, quien a los 89, tras un contragolpe fulminante, logró concretar el segundo gol y terminar el partido. El encuentro estuvo marcado por la presencia y debut de algunos juveniles naranjas. No, bastante bien. De hecho, yo a los que más ocupaba, en este caso a Palma y a Cáceres, que ya son jugadores que vienen jugando habitualmente, y la vez que uno lo ocupa, ellos cumplen a la perfección, sin ningún problema. Hoy día hicieron un muy buen partido, sobre todo Palma hizo un muy buen partido. controló bien a su delantero, a su marca, por lo tanto él trabajó muy bien y se dio bien. Y los chicos que entraron después, ¿no es cierto?, también necesitábamos eso, de poder hacerlos jugar, de poder que poco a poco vayan rindiendo y vayan ayudando a lo que es el campeonato. Así que contento, contento por eso, contento porque los chicos en algún momento van a estar jugando y tienen que responder y lo están haciendo bien. Y eso es la confianza, la confianza que le da al grupo, la confianza que le da a los chicos, a los jugadores más experimentados, ¿cierto?, para que ellos se puedan desenvolver bien dentro de la cancha. Eso es muy importante. De esta forma, Cobreloa deberá esperar rival del sorteo de la fecha siguiente, la que se definirá en los próximos días. Por lo pronto, los naranjas deberán enfocarse nuevamente en el Campeonato de Ascenso 2022, donde deberán enfrentar a Deportes Puerto Montt, nuevamente en el Estadio Zorros del Desierto, el próximo sábado 2 de abril a partir de las 12.30 horas, en donde buscarán acercarse al puntero Magallanes.